Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial vamos a hablar sobre los componentes de Bootstrap. En tutoriales anteriores hemos visto cómo funciona, cómo trabajar con el framework Bootstrap y hemos comentado un poco las utilidades que tiene para gestión de contenidos y todo el tema de la rejilla y digamos apariencia visual básica. En este tutorial vamos a profundizar un poquito más y vamos a somarnos un poco a los componentes más complejos que tiene. Bien, en primer lugar accedemos a la web de Bootstrap y accedemos al apartado de documentación y aquí a la izquierda tenemos un apartado que se llama components, la tenemos aquí y aquí tenemos pues todos los componentes que lleva integrados. Vamos a hacer las pruebas sobre JSBin. En primer lugar para trabajar con Bootstrap lo que necesitamos es incorporar la hoja de estilos, el archivo CSS y como vamos a trabajar también con componentes que necesitan Javascript pues metemos aquí las tres librerías necesarias para funcionar. Recordemos que son jQuery, Popper para todo el tema de los popups y Bootstrap. Es importante respetar el orden. Como vemos el CSS se pone en la cabecera mientras que los scripts se ponen un poco antes del cierre de la etiqueta body para garantizar el correcto funcionamiento una vez cargada la página. Bien, una vez tenemos disponible tanto el CSS como el JS pues ya podemos empezar a trabajar y ver un poco pues como incorporar esos componentes. Vamos a verlos un poco por encima, los más sencillos y entraremos un poquito más en detalle, los más complejos. En primer lugar tenemos aquí las alertas, las alertas que tienen este aspecto es para mostrar pues algún texto con algún significado pues de cuando queremos por ejemplo mostrar al usuario que se ha realizado correctamente una acción o que ha habido algún problema pues o simplemente como una notificación pues se pueden poner estos componentes. Aquí tenemos el HTML es muy sencillo, se trata de un div con nombre de clase alert y luego el tipo de alerta que tengamos. En función de los colores de bootstrap pues tenemos un significado asociado. El color principal o color primario sería este azulito y luego tenemos colores de función, el secundario y luego pues es access, danger, warning o info en función de si queremos mostrar pues eso, el resultado satisfactorio de una acción o algún problema y demás. Nada, es muy sencillo de utilizar, simplemente se coloca, se copia el HTML y pues aquí tenemos el tipo de alert que aparezca. Vemos aquí que sería de tipo secundario o si lo queremos cambiar pues ponemos aquí primario. O si queremos por ejemplo danger pues abriría en rojo. Como vemos los alerts simplemente aparece el color, es decir, es un componente en principio estático. Sin embargo, normalmente es muy útil que aparezca un alert y que se pueda, digamos, eliminar. Es decir, mostrar un mensaje temporal y se puede eliminar. Entonces aquí tenemos por ejemplo, nos explica cómo hacerlo, es el dismissing, el dismiss. Entonces para poder cerrar los alerts pues nos avisa aquí de que necesitamos Javascript. Entonces un alert que se puede hacer un dismiss, que se puede eliminar, pues aparece con un botoncito y si le damos al botoncito automáticamente una pequeña animación y se desactiva. Aquí tenemos el código, entonces directamente si lo copiamos aquí pues vemos que tenemos aquí el alert y le damos a la cruz y se desactiva. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues parece que prestar atención un poco al lenguaje de marcado. Entonces vemos aquí que tenemos como antes, tendríamos el div del alert, class alert, tipo de alert, en este caso de tipo warning y vemos aquí que pone alert dismissable. Entonces esto es un atributo nuevo que utiliza Bootstrap para, digamos, dejar claro que esta alert se puede eliminar. Y luego tenemos aquí el tipo de animación, que es un fade para que se produzca la animación cuando se desactiva. Entonces vemos aquí el texto del alert, el holy guacamole, este que tienen de ejemplo, y aparece además un botón. El botón es la cruz, entonces tenemos aquí type button, el area label close para indicarlo, aquí tenemos la X, que es ese código HTML y vemos que funciona sin necesidad de Javascript. Es decir, no hemos tenido que meter ningún tipo de Javascript. En Bootstrap, en los componentes, digamos, dinámicos, hay dos maneras de trabajar. Una vía Javascript tradicional y otra vía declarativa, es decir, utilizando atributos HTML. Entonces vemos aquí que si tenemos un botón dentro y a ese botón le ponemos un determinado atributo, este que pone aquí, data-dismiss, con el valor alert, automáticamente este botón, como se encuentra dentro de un div con tipo de clase alert, pues digamos que Bootstrap ya lo va a detectar y va a enlazar la acción de click, el evento click del botón, con la acción de ocultar el alert. Entonces vemos que efectivamente le damos y se desactiva. Si no ponemos este data-dismiss, vamos a eliminarlo, y ahora le damos, ya no funciona. Es decir, no está conectado vía atributo el botón con el alert, con lo cual no funciona. Entonces habría que hacerlo vía javascript. Aquí tenemos explicado cómo hacerlo de manera declarativa, que sería con HTML solo, o con javascript. Es decir, si queremos en algún momento dado, digamos, controlar la variencia o la eliminación del alert, pues tenemos aquí unos métodos. Entonces ahí tenemos el alert, el alert close para cerrarlo, o el dispose para eliminar completamente. Entonces el procedimiento para hacerlo en javascript sería este de aquí. Es decir, si quisiéramos borrar nosotros el alert a través de un método de javascript, utilizaríamos este código. Como vemos aquí, esto es un selector, esto es un selector de jQuery, y aquí dentro colocaríamos un selector CSS que hiciera referencia al elemento. Es decir, vamos a verlo, vamos a dejarlo como estaba, vamos a dejarlo para que se pueda borrar con el propio click, y lo que vamos a hacer va a ser añadir un botón adicional aquí para borrar el alert, para ver cómo funciona. Entonces podemos crear aquí un botón. Aquí lo tenemos, y entonces cuando pulsamos el botón lo que queremos es que se desactive el alert. Entonces vamos a crear una pequeña función de javascript que consiste en eso, encerrar el alert. Entonces vamos a añadirle el evento onclick al botón, le decimos cerrar alert, aquí lo tenemos, y vamos a crear aquí la función cerrar alert. Función cerrar alert, que lo que va a hacer es cerrar el alert. Copiamos el código, esto es lo que vamos a hacer, y aquí dentro tenemos que hacer alguna referencia a este componente. Entonces lo más sencillo es colocarle por ejemplo un id, lo que vamos a llamar alert1, ahí lo tenemos, y aquí pondríamos un selector css que hiciera referencia, que haga referencia al id, que como sabemos es la almohadilla, ejecutamos aquí, lo ponemos entre comillas, perdón, ahí lo tenemos, ahora sí, entre comillas, almohadilla alert1, ejecutamos alert close, entonces una vez lo tenemos, y le damos aquí al botón, me he equivocado aquí, perdón, onclick, ahí lo tenemos, y ahora sí, onclick, cerrar alert, y la función lo que hace es localizar el elemento alert1, que es este de aquí, y ejecutar el método close, entonces le damos, y efectivamente vemos que el alert se cierra, ahora podríamos cerrarlo de dos maneras, o con el propio botón, a través del atributo, data dismiss del botón, o con el botón externo este de aquí, conectado con una función javascript, y esa función hace referencia, a este código, que es el código js, que nos indican aquí, necesario para cerrar dicho alert, entonces como vemos, pues tenemos dos maneras de hacerlo, vía atributos html, con lo cual no se necesita javascript, o bien directamente desde javascript, con los métodos que nos indique, la documentación de bootstrap, entonces ahí tenemos, las dos maneras de hacerlo, esto va a ser común, en otros tipos de componentes también, siempre vamos a tener las dos opciones, desde javascript, o exclusivamente con atributos html, entonces no debemos perder un poco, digamos, la explicación de todo esto, es decir, cuando veamos que no hay javascript, pues que sabemos que sí que lo hay, en realidad está cargado en la librería de bootstrap, aquí dentro, y se conecta, se hace esa conexión, a través de atributos especiales. Bien, el segundo componente son las batches, que son estas etiquetas que se ponen ahí, para poner alguna información adicional, por ejemplo, programas de correo electrónico, y demás, que son esos numeritos, en ese caso que tenemos ahí, podemos poner un botón, y dentro poner ese span, y ahí ponemos ese span class batch, y el tipo de batch, pues tenemos ahí los distintos tipos de batch que hay, para, digamos, decorar determinadas etiquetas, html, tenemos de tipo píldora, o de tipo chapa, ¿no? El componente breadcrumb se utiliza para crear migas de pan, el componente este de migas de pan, con esa apariencia, entonces, simplemente es un poco de estilos, para crear unas migas de pan, en principio se utiliza una etiqueta nav, porque son elementos de navegación, se pone el área label, para temas de accesibilidad, y el class breadcrumb, y luego para los elementos, pues breadcrumb item, el activo no se destacará con enlace, mientras que los que no estén activos, sí que se destacarán con enlace, entonces, el elemento activo aquí sería library, con lo cual no tiene enlace, mientras que aquí sería data, que tampoco tendría enlace, y aquí library sí que es un enlace, porque se trata de un nivel superior, entonces ahí tenemos, por ejemplo, la manera de hacerlo, con tres elementos, pues sería una lista ordenada, de clase breadcrumb, y cada uno de los ítems, sería un link, con breadcrumb item, y el activo, pues ponemos active, en los que no estén activos, ponemos enlace, y en el activo, pues no haría falta, debemos decorar también, con área current, para saber cuál es el elemento, digamos actual, donde estamos en ese momento, directamente con eso, pues ya automáticamente, se crea las migas de pan, si queremos cambiar el separador, pues podemos personalizarlo, aquí tenemos para crear botones, ya establecidos, con los códigos de color apropiados, digamos acordes, con toda la estructura de bootstrap, y bueno, aquí está explicado, pues un poquito, cómo agruparlos, cómo desactivarlos, cómo hacerlo solamente con el borde, etcétera, etcétera. De la misma manera, tenemos grupos de botones, son muy sencillos, para tener este aspecto, conectados unos con otros, pues simplemente es el botón group, este de aquí, btn-group, y pues dentro, pues dentro del div, tantos botones como queramos, indicando pues el estilo también, aquí en este caso, serían de tipo secundario. El componente de tarjetas, también se utiliza mucho, pues para crear, normalmente es una imagen, con un pequeño título, texto, luego un botón, y nada, pues una estructura también fija, un div, con clase card, aquí opcionalmente, esto es un estilo en línea, pero no es obligatorio ponerlo, es decir, esto se utiliza solamente, para crear tarjeta de ese tamaño, se puede completar esto, con el sistema de rejilla de bootstrap, es decir, no hay por qué poner estilos en línea aquí, sino que se podría poner, por ejemplo, call-6, para que ocupe la mitad de la pantalla, y aquí se pondría, pues el contenido, se pueden crear un montón, aquí tenéis un montón de tipos de tarjetas, con texto, con o sin imagen, con enlaces, etcétera, etcétera, y aquí en el tema del sizing, para poner el tamaño, aquí explica, pues como poder, por ejemplo, poner dos tarjetas una al lado de otra, pues utilizaríamos el sistema de rejilla de bootstrap, por ejemplo, entonces tendríamos una fila, una row, y luego dos columnas de tamaño SM6, y dentro del SM6, pues pondríamos la tarjeta, ya sin estilos en línea, como la que viene antes, entonces esto nos crearía dos tarjetas, una al lado de la otra, porque tienen tamaño 6 cada una, están dentro de una columna de tamaño 6, 6 y 6, 12, que sería el 100% del ancho de la página, bueno, ahí está todo detallado, todos los componentes, el carrusel, es el típico pase de imágenes, tipo de diapositivas, que se puede hacer con controles, o de manera automática, y bueno, pues también admite muchas opciones, básicamente se trata de colocar un div general, este que tenemos aquí, con class carrusel, y el tipo de carrusel, que sería slide, y luego dentro, pues pondríamos el inner, y los ítems que tenemos, ítem, 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 y el que esté activo, pondríamos activo, aquí debemos poner, si vamos a utilizar imágenes, pues de tipo bloque, con anchura 100%, etcétera, etcétera, y bueno, si vamos a utilizar controles, pues tendríamos aquí lo mismo, y adicionalmente tendríamos, estos dos enlaces, el control prev, y el control next, que serían las flechitas esas, que tenemos ahí, y ahí pues apuntaría un poco a, pues eso, al siguiente ítem que viniera en la lista, y demás, en muchos de los, componentes de bootstrap, viene aquí por ejemplo, un id, entonces este id, como sabemos, los id solamente puede haber uno por página, entonces es muy importante, cambiarlo, y poner el nombre, que necesitemos, si vamos a poner por ejemplo, dos carruseles en la página, pues tenemos que tener cuidado, de al copiar el código, cambiar el id, es decir, siempre que veamos un id, la documentación, el id es de ejemplo, las clases, todo lo contrario, es decir, si queremos utilizar un carrusel, debemos dejar los nombres de clases, tal cual aparece, en este caso carrusel, slide, o carrusel, inner, todos los nombres de clases, sí que son necesarios, para que bootstrap, personalice adecuadamente, el componente, y se muestre correctamente, pero como digo, es muy importante, cambiar los id, y personalizarlos, a nuestro gusto, también, los controles, por ejemplo, muchas veces los componentes, tienen partes que van conectadas, con unas con otras, por ejemplo, aquí tenemos los dos botones, de siguiente, y anterior, que son, este botón de aquí, y este botón de aquí, para que funcionan adecuadamente, vemos aquí que tiene, href, y apunta, al, a un id, carrusel, example, controls, que coincide con el id, del carrusel, entonces, si cambiamos el nombre aquí, lógicamente, debemos cambiar el nombre también aquí, entonces, esto es importante, porque muchas veces, pues vamos rápido, copiamos y pegamos código, y lo dejamos tal cual, y a lo mejor podemos tener algún conflicto, entonces, todo el apartado, de ides, y digamos, los sitios donde aparezca, donde se le hagas referencia, deben ser personalizados, sobre todo, si tenemos más de un componente, en la misma página, bien, en cuanto al uso, tenemos aquí, y de la misma manera que hemos visto con las alertas, cómo usarlo, vía, atributos de datos, o vía javascript, entonces, si lo queremos utilizar vía atributos de datos, tenemos que fijarnos en todos los atributos, data, guión, data, guión, que lleva el componente, entonces, aquí en este caso, vemos que lleva el data, guión, drive, este de aquí, y lleva el data slide, este de aquí, prev y next, para los controles de adelante y atrás, entonces, en ambos casos, pues debemos respetarlos tal como venga, el data slide, podemos poner el prev y next, o poner, por ejemplo, que si queremos que vaya a una determinada diapositiva, podemos poner el número, y el data ride carrusel, automáticamente lo que hace, es que, decirle, digamos, a la librería js de bootstrap, que lo trate como carrusel, y que lo anime, si no lo hacemos así, lo tenemos que hacer vía programación, ¿cómo se hace vía programación? pues, especificándolo aquí, carrusel, si lo hacemos vía javascript, también podemos poner, una serie de opciones, opciones que también se pueden poner, a través de atributos de datos, en las opciones, o bien se pasan, en el javascript, o se pasan, utilizando atributos de datos, por ejemplo, si queremos hacer referencia al interval, pues pondríamos data guión interval, igual, y entre comillas, pondríamos el valor, que sería el intervalo, de tiempo, entre un elemento y otro, o si queremos que, como el modo de pausa, o, etcétera, etcétera, entonces, ahí teníamos la manera, las opciones que tenemos, y aquí tenemos las llamadas de javascript, que podemos utilizar, para crear el carrusel, por ejemplo, si queremos tener un carrusel parado, y ponerlo en marcha, pues, ejecutaríamos esto de aquí, con ese intervalo de tiempo, entonces, ahí tenéis, varias, funciones, para hacer referencia al carrusel, por ejemplo, podemos controlar también, que el carrusel, digamos, avance, o retroceda, al siguiente elemento, de manera programática, podemos conectar, con un botón, o con cualquier otro control, de la página, de manera que se hagan llamadas, a estos elementos, a estas funciones, y se realice, pues, la función correspondiente, del carrusel, entonces, ahí está explicada, las dos maneras de hacerlo, el componente Collapse, lo que hace es, digamos, comprimir, de alguna manera, el componente, para que, no ocupe espacio, entonces, eso se utiliza, por ejemplo, para, para los, acordeones, controles de tipo acordeón, entonces, podemos, por ejemplo, hacerlo con, de esta manera, o podemos hacer, aquí tenéis un ejemplo, para hacer un acordeón, sería esto de aquí, y ahí tendríais explicado, el funcionamiento, tenemos dos maneras de hacerlo, el Collapse, bueno, estos son los estados, Collapse, Collapse, y el mostrar, y se puede hacer, o con un elemento, tipo enlace, y un HRF, o con un botón, con DataTarget, de las dos maneras, son válidas, el primer ejemplo, tendríamos aquí, un enlace, y un botón, los dos actúan, sobre el mismo, elemento colapsable, y aquí tendríamos, el elemento colapsable, entonces, como vemos, el elemento colapsable, es este div, con ese texto de ahí, y entonces, a ese componente, le ponemos, Class Collapse, y dentro, pues aquí lo han puesto, tipo tarjeta, Card, CardBody, el HTML de aquí dentro, por supuesto, se puede personalizar, es decir, podemos poner lo que queramos, lo único que sí, que el contenedor, debe tener clase Collapse, y luego vemos aquí también, que tenemos un ID, este ID, es lo que tenemos que personalizar, tal como hemos comentado antes, entonces, vemos que tenemos aquí, un enlace, que actúa sobre ese elemento, ¿cómo se produce esa conexión? Pues con el data, data toggle, tenemos data toggle, igual Collapse, entonces, ¿esto qué hace referencia? Hace referencia al, al div este de aquí abajo, que queremos colapsar, entonces, el data toggle Collapse, es la función que tiene, y en el href, especificamos el destino, entonces, en el href Collapse Example, este que tenemos aquí, hace referencia a este ID, entonces, si lo utilizamos con un enlace, se hace con un href, es decir, el href apunta, al componente que vamos a colapsar, si lo hacemos con un botón, como los botones no tienen href, lo que se hace es el data-target, data-target, hace referencia, como vemos aquí, de la misma manera, al elemento, con ID Collapse Example, esta almohadilla, es notación CSS, que hace referencia al ID, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera de conectarlo, entonces, de la misma manera, si vamos a, digamos, copiar este código, y utilizarlo en nuestra página, normalmente lo que hacemos es, directamente copiarlo, entonces, esto nos funciona, vemos ahí, pero si ya tenemos dos, y por ejemplo, vamos un poco rápido, y cogemos dos, vemos que, automáticamente, se conectan todos con todos, esto no es lo que queremos, queremos que estos botones, controlen este, y estos dos de aquí, controlen este otro, ¿cuál es el problema? el problema, voy a cerrar esta ventanita, el problema es que, hemos utilizado el mismo ID, en los dos sitios, entonces, aquí podríamos poner, por ejemplo, Collapse 1, aquí ponemos aquí abajo, Collapse 2, en el ID, y luego los conectamos, aquí hacemos referencia, a Collapse 1, aquí, en Data Target, lo mismo, entonces, ahora ya este sí que, solo funciona, con el primero, y el segundo, hacemos referencia, a Collapse 2, y Data Target, Collapse 2, es decir, este y este, hacen referencia, a este segundo de aquí, entonces, ya vemos que funcionan, de manera independiente, es decir, podemos poner uno u otro, independientemente, entonces, cuidado con el copiado, y pegado de código, sobre todo, en los IDEs, los IDEs, y las conexiones, de los botones, o elementos, que controlan, a dichos IDEs, entonces, esa es una opción, con atributos de datos, o, la otra opción es, con Javascript, como siempre, entonces, tenemos ahí, así se habilitaría, esta opción es para convertirlo, en colapsable, que si ponemos simplemente, aquí, class collapse, ya lo tenemos, y pues para, ponerlo en marcha, ejecutaríamos el método, este de aquí, toggle, perdón, el toggle es una opción, se ejecutaría, aquí lo tenemos, collapse, así de aquí, es la opción toggle, para activarlo, desactivarlo, entonces, nada, es lo mismo, podemos hacer un botón externo, si queremos conectar, este botón, por ejemplo, este vamos a hacer, este de aquí, el segundo, si lo queremos utilizar, sin el data target, eliminamos esto, entonces el botón, ya deja de funcionar, vemos que ya no está conectado, y queremos hacer, un funcionamiento tradicional, vía Javascript, pues deberíamos poner aquí, onclick, igual, vamos a poner la función, que se llame, colapsar, por ejemplo, y en Javascript, creamos una función, colapsar, que lo que va a hacer, es mostrar, o ocultar, el elemento colaps, entonces, ¿cómo lo hacemos? pues debemos hacerlo, con un selector jQuery, recordemos que es así, $, y entre paréntesis, y hacemos referencia, al elemento, ¿cuál es el elemento, que queremos colapsar? pues este, el id, colapse 1, como es un id, pues lo ponemos, con una almohadilla, colapse 1, y, ejecutamos la llamada, al método colaps, con la opción toggle, toggle, que es, pues colapsar, si está visible, y ocultar, o mostrar si está oculto, entonces le damos, y vemos que también funciona, es decir, este botón, ahora ya está funcionando, no con atributos de datos, sino con un evento de Javascript, este de aquí, el método colapsar, y este código de Javascript, que lo que hace es, buscar, manualmente, digamos, el div, que vamos a colapsar, colapse 1, y ejecutar la llamada, vía Javascript, entonces ahí tenemos, pues si queremos simplemente mostrarlo, o ocultarlo, pues lo tenemos ahí, o para eliminar, o bueno, todas las opciones que queramos, y las opciones, pues se puede especificar, bueno, en este caso no tiene muchas, pero bueno, si hubiera alguna opción, pues estaría ahí, aquí tenemos, si queremos, pues varios destinos, y demás, por ejemplo, uno que oculte los dos, que haga referencia a dos a la vez, es decir, este solamente controla el primero, este el segundo, y este controla los dos, entonces de manera que si tenemos uno mostrado, y uno oculto, al darle, pues lo que hace es cambiarlo, pues bueno, aquí está explicado un poco cómo se haría, es decir, si ponemos aquí, hace referencia a un nombre de clase, multicollapse, y entonces a los dos, divs, les ponemos el mismo nombre de clase, multicollapse, y entonces pues este botón actúa, sobre los dos a la vez, pues ahí, ahí quedaría explicado, los dropdowns, son controles de menú, para hacer este tipo de, de menús emergentes, entonces tenemos aquí un div class dropdown, y dentro pues tenemos el botón, que lo controla, y de nuevo tenemos aquí un id, cuidado con ello, y el data toggle este, que tiene que valer dropdown, y ya lo tendríamos, dentro pondríamos un div, con el submenú, y ahí lo tendríamos, ese div debe ir en un dropdown menu, con nombre de clase, dropdown menu, y los elementos a, con dropdown item, y ahí lo tendríamos, entonces aquí hay que respetar, pues todos los nombres de clase, que tenemos aquí, tanto dropdown menu, como dropdown item, como dropdown, y cambiar el id, para que se ajuste un poco, a nuestra nomenclatura propia, ahí tenemos varias opciones, si queremos hacerlo, por ejemplo hacia la derecha, o queremos hacerlo, hacia abajo, hacia la izquierda, pues tendríamos aquí, como se haría, entonces pues simplemente, es un nombre de clase, drop left, entonces automáticamente, eso lo que hace es cambiarlo, la estructura es muy parecida, y bueno, si queremos hacerlo, en un botón partido, o lo que sea, de la misma manera, el uso, pues tenemos aquí, atributos de datos, es decir, si hacemos data toggle drop down, el botón lo que hace, es convertirse, en un botón, para mostrar el menú, y si lo queremos hacer, viajada script, pues tendríamos que hacerlo, de esa manera, en formularios, tenéis de manera muy detallada, pues como crear formularios, veis ahí que las opciones, son muy grandes, tenemos un gran número, de opciones, entonces bueno, pues aquí está un poco explicado, cómo hacer los formularios, lo combina con el sistema de rejilla, para todo el tema de, de bueno, de organizarlos, alinear etiquetas, y demás, como mostrar, adecuadamente los checkboxes, y los radio button, para que aparezcan, pues alineados también, de distintas maneras, o en inline, o de arriba a abajo, y aquí en el apartado de layout, pues está todo lo que comentaba, de cómo alinear los controles, si queremos hacer algún cambio, básicamente es utilizar, el sistema de layout, de rows y calls, con los controles de formulario, en el tema de validación, es interesante verlo, porque también proporciona, digamos, apariencia visual, distinta, de la apariencia por defecto, de la validación HTML5, y lo que hace es, digamos, utilizar la validación HTML5, con los nombres, de las pseudo clases de formulario, invalid y valid, y da una personalización, específica de bootstrap, entonces vemos aquí, que tenemos aquí un formulario, si le damos a enviar, pues fijaros, todo el tema de validación específica, que trae, que trae pues entre estilos, verde, rojo, en función de si el control es válido o no, y luego una serie de comentarios, de retroalimentación, también con el color adecuado, en función de si ha habido error o no, todos esos comentarios de retroalimentación, son personalizables, y bueno, aquí vamos a ver un poquito en detalle, aquí tendríamos el form, class needs validation, sería para habilitar la validación, esto sería form row, para poner un formulario en línea, aquí tendríamos distintos tamaños de columna, del sistema de rejilla, aquí tenemos el label, etiqueta, el control, vemos aquí que tiene form control, y vemos aquí que aparece un div, que pone class valid feedback, pues sería el mensajito de validación, si la validación es correcta, entonces esto es opcional, si se pone pues aparece, si se valida correctamente, y si no se pone pues no aparecería, de la misma manera, tenemos aquí div class invalid feedback, que sería el texto de retroalimentación, en caso de error de validación, entonces aquí pondría, please choose a username, entonces tendríamos aquí, please choose a username, en cuanto eligiéramos algo correcto, pues ya aparecería válido, y como no hay mensaje de validación correcta, pues no aparecería nada, de la misma manera, si aquí no ponemos nada, no hay mensaje de validación incorrecta, entonces tampoco aparece nada, solamente aparece texto, si está bien, no si está mal, aquí es al revés, aquí aparece texto, si está mal, entonces la diferencia entre invalid feedback, o valid feedback, entonces si lo queréis poner, a continuación del control, pues automáticamente, eso se transforma en un mensaje de validación, con ese tamaño de texto más pequeño, etcétera, etcétera, ahí está explicado, entonces ahí está comentado, el ejemplo completo, que aparece arriba, si no se quiere utilizar, la validación de bootstrap, es decir, los mensajes, estos personalizados, y demás, y se quiere utilizar, la validación HTML5 convencional, pues no se pone, el nombre de clase, de needs validation, entonces aparece, como vemos aquí, please fill out this fill, sería para el mensaje por defecto, que aparecería en el navegador, en caso de que tener, un cuadro obligatorio, que no esté relleno, entonces si le damos, pues ya sí que aparecería, entonces aquí aparecen los textos, en función del idioma, en que tengamos configurado el navegador, esto sería para validación de cliente, es decir, antes de mandar los datos al servidor, en ocasiones, el servidor, digamos, es capaz de, es lo suyo, de coger el HTML, y detectar, si ha habido algún problema de validación, y devolver el formulario, indicando ya que campos, tienen error, o que campos no tienen error, entonces estaríamos en la validación server side, esta que tenéis aquí, es decir, el servidor ya nos devuelve el formulario, y nos indica, en algunos determinados controles, por ejemplo, en este username, lo tenemos por aquí, username, aparece directamente indicado, que no es válido, entonces veis aquí, que aparece un nombre de clase, que pone is invalid, entonces automáticamente, cuando el cliente recibe, este campo, ya le aparece en rojo directamente, es decir, si hubiéramos mandado ese dato al servidor, el servidor comprueba, no puede elegir ese usuario, por lo que sea, y entonces devuelve el formulario ya, creando la página, incorporando is invalid, en ese control, de esta manera, el servidor ya nos devuelve, hacemos una validación de servidor, entonces el usuario ya sabe, que tiene que cambiar ese dato, entonces ahí está explicado, que nombres de clase, is valid o is invalid, debemos utilizar, bueno, hay más opciones aquí, para hacer formularios personalizados, como deshabilizar campos, es decir, hay mucha, mucha información, luego también tenemos algunos controles adicionales, tipo switches, interruptores, o tipo, barras de estas deslizantes, HTML5, pues ahí aparece explicado, cómo incorporarlas, estos serían grupos de controles, que, cómo incorporar, pues estos determinados, trozos de etiqueta, por así decirlo, dentro del control, entonces, por ejemplo, si queremos poner aquí, introduzca usted su URL, con esta, con este, digamos, prefijo, pues, ahí está explicado, cómo se haría, el Jumbo Tron, es una manera de destacar, de alguna manera, como un cartel, ¿no?, de información, sobre la página en concreto, es un, muy sencillo, pero bueno, digamos, bastante efectivo, en cuanto a, sobre todo, páginas, landing page, páginas de entrada de las webs, y demás, es un class Jumbo Tron, y dentro, pues podemos poner una combinación de, párrafos encabezados, botones y demás, aquí tendríamos para hacer grupos de listas, de este estilo, también tiene un montón de personalización, para elementos activos, desactivos, en horizontal, etcétera, etcétera, el media object viene muy bien, para todo el tema de, por ejemplo, noticias de Twitter, o posts, últimos posts de un blog, o Facebook, y demás, pues aparece aquí un poquito la imagen, a lo mejor con el avatar del usuario, y el mensaje, y demás, pues aquí viene como, como hacerlo, el modal es un componente también muy interesante, que es un cuadro que aparece por encima de la página, como un mensaje emergente, sería esto de aquí, le damos, y ahí aparece el mensaje emergente, entonces podemos cerrar, vía botón, o vía cruz, o incluso pinchando fuera, también se cerraría, entonces ahí tenemos la, el funcionamiento, el funcionamiento de esa demo, tenemos por un lado lo que es el modal en sí, el modal en sí sería el cuadro, el cuadro de texto, este de aquí, y digamos el, el overlay que aparece detrás, para que no podamos pinchar en ningún sitio de la página, y luego por otro lado tenemos el desencadenante del modal, que sería el botón, en este caso este botón azul de aquí, entonces si esto lo copiamos, directamente, y lo pegamos aquí en nuestro sitio de pruebas, vemos que simplemente tenemos aquí el botón, y que cuando le damos es cuando aparece el modal, entonces por un lado tenemos esto, y por un lado el botón, y por el otro lado tenemos el modal, el modal vemos que necesita clase modal, el fade es para la animación, y bueno tenemos ahí una serie de cosas un poco adicionales, controles área y roles para accesibilidad, dentro tendríamos el modal dialog, el modal content, modal header, modal title, todo eso son distintos componentes del modal, que pueden utilizarse o no, esto sería el body para el cuerpo, y el footer para el pie, la mayoría son opcionales, podemos utilizar los que queramos, muy importante de nuevo, vemos aquí el id, example modal, este id hay que ajustarlo, hay que cambiarlo en principio, y se hace referencia a través del data target, como siempre desde aquí, es decir, este botón activa el modal, porque este id coincide con este id, si hacemos algún cambio, aquí si cambiamos por ejemplo, en el botón este de aquí, hacemos este cambio, y ponemos otro nombre, vemos que ya no funciona, deja de funcionar, este nombre debe coincidir con el id del modal, ahí lo tenemos de nuevo, de nuevo muy importante a la hora de copiar y pegar el código, porque si copiamos varios, entonces todos tendrán el mismo id, y el mismo botón controlará todos los modales, entonces de nuevo, pues aquí tenéis un montón de opciones, como utilizar el grid para el modal, por ejemplo, o como utilizar, para que por ejemplo, si el contenido no cabe, para hacer el scroll, como se hacen todas esas cosas, pues está ahí todo resuelto, en principio se trata de localizar la función que queramos, y copiar el código, una vez más, o bien conectamos el modal con los atributos de datos, con data target, indicando el id del modal, o lo lanzamos vía javascript, con modal, toggle por ejemplo, para activarlo, o show para mostrarlo, hacemos referencia al id del modal, y ejecutamos el código punto modal, y entre paréntesis, y entre comillas, ponemos show, o toggle para mostrar o ocultar, en función de como estuviera antes, entonces podemos controlar el modal, de esas dos maneras. Los navs son elementos de navegación, estáticos en principio, sencillos, con este aspecto, tenemos varios tipos, tipo por ejemplo, tab, tabulador, o tipo pil, tipo píldora, entonces si está activo, pues tiene ese aspecto, y demás, entonces pues se puede, se puede, personalizar de esas dos maneras, por ejemplo. Lo mismo, aquí tenemos un montón de posibilidades, se pueden utilizar incluso drop downs, es decir, se puede personalizar. Normalmente esto, pues depende de cómo lo queramos hacer, si queremos hacer la interacción, entre los distintos elementos, desde la parte del cliente, o de la parte del servidor. Si lo queremos hacer, desde la parte del servidor, pues el servidor, digamos, cuando estemos en la página active, nos pondrá en el elemento este, en este li, nos pondrá la clase active, y cuando nos sirva la página, por ejemplo, link, pues en el elemento este de aquí, de link, pues aparecerá el, aquí, aparecerá el, la clase active, aparecerá aquí dentro. Entonces sería el servidor, el que confondría el html, y nos lo enviaría. Si lo queremos hacer desde el cliente, pues lo que tenemos que hacer, de alguna manera, es viajaba script, cambiar la clase active, quitarla de aquí, de este elemento, y colocarla en alguno, de los otros. Aquí tenéis, el comportamiento javascript, para hacer el, el cambio. Esto sería, aquí tendríamos active, esta de aquí, y se trataría, en función de, de cuando pinchemos, pues ir cambiando, entre unas y otras. Aquí vemos que la manera de hacerlo, es con el, aquí tenemos el, elemento primero, hace referencia a home, profile, contact, que son cada uno de los divs, que tenemos aquí abajo. Home, profile, y contact. Entonces, con el, data, aquí en este caso, como son enlaces con href, hace referencia a esos, a esos, esos divs, y ahí se produce, el cambio de, de tabs. Todo eso lo tenemos aquí comentado, con atributos de datos, data toggle tab, o data toggle pill, para cambiar el estilo, y luego, hacer referencia a, con href, a los componentes, correspondientes. Si no, pues sería, vía javascript, lo que podemos hacer es, localizar, en cada uno de los tabs, y hacer referencia, a ellos, y ejecutar la función tab, para mostrar el tab correspondiente. Sería la otra opción. Bien, frente a los tabs, que digamos son componentes de navegación, para crearlos nosotros, por así decirlo, hacerlos, un poco a mano, tendríamos el componente navbar. El componente navbar, es una barra de navegación, que ya viene hecha, que es la barra típica de, con el iconito este, de hamburguesa y demás, pues para hacer una barra, completamente funcional, para, que sea, que funcione bien, en dispositivos pequeños y grandes. Entonces, ahí tenemos todas las opciones que tiene, podemos meter, digamos, el logo, los elementos de navegación, y luego, pues incluso meter, formularios en línea y demás. Aquí tendríamos un ejemplo completo, bastante complejo, sería todo este código que tenemos aquí, y tenemos aquí el nav, que sea class navbar, y ahí tendríamos el, cuando quedaría expandida la navbar, estaría en este caso en pantallas grandes, el estilo navbar light, o vg light, para los colores de fondo, luego tendríamos el brand, el brand sería el, digamos, el icono, el logo del sitio, luego tendríamos aquí un botón, el navbar togglet, que sería el, que se ve en, en, digamos, en pantalla móvil, el icono famoso de hamburguesa, y luego tendríamos aquí un colapsable, este que tenemos aquí, que sería, todo el apartado de la barra de navegación, que digamos, en móvil, se vería colapsado, por eso aparece dentro de un colaps, navbar collapse, y tendríamos los elementos, tendríamos por un lado, navbar nav, que sería la barra de navegación, ya probablemente dicha, los enlaces de navegación, tendríamos el primer elemento, que sería el home, que está activo, vemos aquí que pone, li nav item active, entonces son elementos de navegación, luego tendríamos otro, que sería link, luego tendríamos uno un poquito más complejo, que sería este de aquí, que tenía un drop down, vemos aquí que tiene un drop down, y luego tenemos un componente desactivado, nav item, y tenemos aquí nav link disabled, por último tendríamos un formulario en línea, que sería pues este por aquí, de búsqueda y demás, lo tenemos ahí, form in line, y ahí tendríamos pues los dos controles, el control y el botón, para hacer el formulario, entonces como vemos tenemos, el elemento principal, que es el nav, clase nav bar, luego tendríamos el logo, el botón de hamburguesa, y ya los componentes de navegación, que sería el nav bar collapse, este de aquí, y dentro tendríamos un ul, con cada uno de los elementos de navegación, si mostramos aquí, la vista móvil, por ejemplo, vemos que la nav bar, cambia a este aspecto, y vemos aquí, que aquí está este botón, de hamburguesa, sería este de aquí, el toggle este de aquí, y esto de aquí abajo, vemos que es un elemento collapse, de los que hemos visto antes, un componente collapse, ¿por qué? porque aquí tenemos el collapse, y aquí tenemos como funciona, data toggle collapse, lo que hace es, digamos, hacer un botón, que collapse, un elemento colapsable, y hace referencia, al nav bar supported content, que es esto que tenemos aquí, nav bar supported content, es decir, este botón controla, este colapsable, que tiene todos los enlaces, de la barra de navegación, de nuevo hay que tener cuidado, con esta idea, y el data target, de aquí arriba, porque tienen que estar conectados, y tienen que tener, un, digamos, un nombre específico, que hayamos puesto nosotros, entonces ahí está, pues todo el ejemplo completo, un poco cómo funciona, y cómo se puede, se puede controlar, si queremos tener un control, un poco más fino, con los, el comportamiento responsivo, pues tenemos ahí, que hacer, por ejemplo, cuando queremos que esté, expandida, la barra de navegación, que podemos controlar, entre dispositivos pequeños, medianos, grandes o muy grandes, bien, aquí tenemos, componentes sencillos, para paginación, estos son muy sencillitos, pues un elemento, nav, porque son elementos de navegación, y un UL con class pagination, y elementos tipo page, guion, item, entonces automáticamente aparece, con ese aspecto, aquí tendríamos los pobo, overs, que son estos elementos, que aparecen, aquí, estos cuadritos, que aparecen ahí a la derecha, entonces se pueden poner, en distintas direcciones, y aquí, pues tenemos la manera, de usarlo, estos se tienen que habilitar, de manera explícita, entonces se tienen que inicializar, la manera más sencilla, es localizar, todos los componentes, que lleven, datatog, el popover, y ejecutar el popover, el método popover, que tenemos ahí, de esa manera, se activan todos, ahí tenemos, todos los métodos, que existen, si queremos controlar, desde javascript, como mostrar, o ocultar, o digamos, activar o desactivar, pues los tendríamos ahí, luego aquí tenemos, barras de progreso, progres, progresbar, podemos especificar, la anchura, en función del nivel de carga, voy a saltarme uno, tendríamos los spinners, que son como, barras de carga indeterminadas, es decir, podemos poner esto, y cuando se haya cargado la página, cuando se haya completado el proceso, pues desactivarlo, y mostrar ya la página, ahí tenemos distintos tipos, de color, y el control scrollspile, componente scrollspile, que me he saltado antes, este lo que hace, es detectar, en qué nivel de la página estamos, en qué altura estamos, para por ejemplo, cambiar un cuadro de navegación, por ejemplo, aquí tenemos este cuadro de navegación, y la página tiene como tres secciones, FAT, MDO, y la otra, entonces si vamos bajando, vemos que automáticamente, cuando hemos llegado al nivel de MDO, automáticamente la opción de menú cambia, seguimos, ahora hemos llegado al apartado 1, entonces estamos en el apartado 1, o el apartado 2, que tenemos ahí, lo vemos ahí, o cuando hemos llegado al final, al apartado 3, entonces digamos que, automáticamente, la opción de menú cambia, en función de tal, esto lo que se hace, es inspeccionando, tiene que inspeccionar, el código, a qué altura de la página estamos, si hemos pasado o no hemos pasado, la sección correspondiente, y actuar en consecuencia, entonces esto funciona con Javascript, ahí tenemos la explicación, es un pelín compleja, ahí tendríamos la barra, y aquí tendríamos el, el div con el contenido, esto sería el contenido, y lo de arriba sería la barra de navegación, entonces en el contenido, le ponemos el atributo, data-spy, scroll, y el target sería, navbar-example2, recordemos que esto es un id, y que tenemos que personalizar, entonces de esta manera, ya controlamos, con estos ids, fat, mdo, one, two, etc, los tenemos referenciados aquí, este enlace, hace referencia a mdo, que es este id de aquí, es decir, esto por un lado los conecta, para que funcione la navegación, y por otro lado los detecta, a través del componente scroll-spy, y por último tendremos un par de componentes más, los tostadas, o toasts, que se utilizan mucho en móviles, que son pues como notificaciones que aparecen, y que saltan, digamos como una tostada del tostador, y que también vienen, hay que activarlas vía javascript, porque vienen, debemos inicializarla nosotros, como viene aquí, y posicionarlas, entonces nada, simplemente es un, pues el código este que tenemos aquí, class toast, dentro pues podemos tener un header y un body, y dentro pues incorporar lo que queramos, entonces ahí viene la manera de usarla, estas funcionan con javascript, que hay que inicializarlas, y bueno, aquí para lanzar la tostada, pues sería toast show, y automáticamente este elemento, aparecería con forma de tostada, y toast hide pues sería para ocultarla, por último los tooltips, son parecidos a los popover, pero, digamos que aparecen cuando hacemos, pasamos por encima del, con el ratón por encima del, de los objetos, de la misma manera, simplemente estos son muy sencillos de utilizar, ponemos el botón, y, ponemos title, con title es el, el texto que va a aparecer arriba, si queremos que aparezca arriba, abajo, izquierda, derecha, utilizamos data placement, y poca cosa más, de la misma manera podemos activar tooltips, de manera programática, localizando el elemento que queremos, y mostrando el tooltip, el texto que se mostrará, es el texto que ya hemos puesto, en el atributo title, título, bien, pues con esto concluiríamos un poco una revisión, de todos los componentes que tiene Bootstrap, como hemos visto, la mayoría de ellos tienen, son dinámicos, es decir, permiten, pues cambiar el aspecto visual, de acuerdo con determinadas acciones del usuario, y, y bueno, se pueden controlar, como hemos visto, a través de atributos de datos, o a través de, en llamadas Javascript, de funciones Javascript, para las funciones Javascript, se utilizan selectores jQuery, de manera que, podemos seleccionar elementos, por su, por un selector CSS, y podemos, pues controlar, el funcionamiento, a través de código, si no queremos utilizar Javascript, la mayoría de los controles, proporciona la opción de utilizar atributos de datos, es decir, es una manera de conectar en HTML, un elemento que genera un evento, como puede ser un botón, y un elemento que recibe el evento, eso se utiliza a través de atributos, de estilo data guión, y normalmente lo que hace referencia, es a un identificador, del componente sobre el que se actúa, muy importante, a la hora de copiar código de los componentes, tener cuidado de los IDs, y de los atributos data, para cambiarlos de manera adecuada, para garantizar que funcionan correctamente, los componentes. Y con esto, pues concluimos el tutorial, espero que sea de vuestro interés. Un saludo.